... Señores, esta es mi primera olla, o sea, la primera que voy a luchar. Voy a empezar desde afuera para adentro, miren ahí, miren. Solo le pido a Dios, primeramente, y a las autoridades competentes, de que cumplan con su promesa, primera vez en mi vida que voy a hacer esto, me siento como que le voy a quitar la vida a un hijo mío, porque de aquí yo me voy a quitar la vida, se la gana mi comida, se la gana mi familia, y muchísimas familias. Ustedes quieren que les mochen la boya, bien. Yo voy a empezar a mochar mi boya, miren el cuchillo, esta es mi boya número catorce, repito, voy a empezar de afuera para adentro. Le voy a cumplir su promesa, y así mismo yo espero que ustedes cumplan la misma, con todos los pecadores, sea lo que se han mochado ya, que ellos no lo han tomado por su decisión, no lo han mochado por su decisión. Miren la boya ahí, miren, miren, miren la boya ahí, ven, la voy a mochar, miren, la moché, vieron, miren la penca allá, la ven, miren, miren, moché, miren la boya aquí, miren. Solo les pido a Dios y les pido a ustedes que cumplan con su promesa y mi dinero me lo entreguen. Repito, lo que están detrás de todo eso, la compañía y las autoridades, principalmente en la comandancia de Cuarto de San Pedro de Macorí. Ya estoy cumpliendo con lo que ustedes quieren, así mismo yo creo que van a comprar con cada uno de los pecadores. Ya va la primera boya que me lo he hecho, ya va ahí.